Tu mirada todavía nos alienta Fueron tus pasos, huellas del amor ¿Qué más has si tú estás presente? Y tu espíritu es igual que el del Señor Instituto que es la obra de tus manos Mensajero de tu voz que Cristo da Monseñor Rubino, así pedimos Ver tan claro con tus ojos solo el cielo Adolescentes boniciosos de alegría Contagiados de tu misma juventud Aprenderán mucho de tu vida Junto a Dios es vivir en plenitud Educadores firmes en tu meta Todos unidos, tomados de la mano Avanzaremos sin miedo en la lucha Este es el mundo que espera nuestro andar Caminaremos la aventura de la vida Eres ejemplo de la lucha y del amor Como Monseñor Rubino, allí estaremos Entregando a la iglesia el corazón Tu mirada todavía nos alienta Fueron tus pasos, huellas del amor ¿Qué más has si tú estás presente? Y tu espíritu es igual que el del Señor Instituto que es la obra de tus manos Mensajero de tu voz que Cristo da Monseñor Rubino, así pedimos Ver tan claro con tus ojos solo el cielo Adolescentes boniciosos de alegría Contagiados de tu misma juventud Aprenderán mucho de tu vida Junto a Dios es vivir en plenitud Educadores firmes en tu meta Todos unidos, tomados de la mano Avanzaremos sin miedo en la lucha Este es el mundo que espera nuestro andar Caminaremos la aventura de la vida Eres ejemplo de la lucha y del amor Como Monseñor Rubino Tu mirada todavía nos alienta Fueron tus pasos, huellas del amor ¿Qué más has si tú estás presente? Y tu espíritu es igual que el del Señor Instituto que es la obra de tus manos Mensajero de tu voz que Cristo da Monseñor Rubino, así pedimos Ver tan claro con tus ojos solo el cielo Adolescentes boniciosos de alegría Contagiados de tu misma juventud Aprenderán mucho de tu vida Junto a Dios es vivir en plenitud Educadores firmes en tu meta Todos unidos, tomados de la mano Avanzaremos sin miedo en la lucha Este es el mundo que espera nuestro andar Caminaremos la aventura de la vida Eres ejemplo de la lucha y del amor Con Monseñor Rubino Con Monseñor Rubino Monseñor Rubino Así pedimos Ver tan claro con tus ojos solo el cielo Adolescentes boniciosos Adolescentes boniciosos de alegría Contagiados de tu misma juventud Adolescentes boniciosos de alegría Contagiados de tu misma juventud Adolescentes boniciosos de alegría Contagiados de tu Savior